Ánimo, plebada, se graba este corredito, compa Panther, viejón. Por las H, se llama, suena lo del sombrero, mi compa. Mi compa Arturo Coronel, el buen estilo, viejo. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más, plebones! Sí suena, viejo, compa Panther. ¡No más, pa' que sepa, viejo! ¡Aquí lío! ¡Aquí lío! Por las H es lo al deber, muy pocos saben de él, lo que sí les aseguro que es compadre de Ismael. Siempre al pendiente del bueno, y aquel hombre del sombrero, siempre con buen desempeño, se le mira al señor meño. Un rumbo del sur al rancho, ahí se divisa el salado, siguen directo a la mona, y adelante está su zona. Y se traigan los cuartitos, venga su gente también. Te encuentra leve el amigo, quien gusta brindar con él. Un delto se llama, no es. ¡Ay, no más, viejo! ¡Ase suena Arturo Coronel, buen estilo! ¡Eso es un papante! ¡Suro los del sombrero, compa! ¡Yé! ¡Ay, viejo! Es que se lleve de vago, es un poco reservado, recuerda mucho a su hermano, tiene bien presente al mago. Cuatro coro no se mienta, por los radios dan alerta, si se surgió un imprevisto, sus plebes están que tiendan. Nos vamos que cargo prisa, y no es porque tenga misa, pero hay que estar a la orden, y firmes con la mayesa. Por hoy vamos descansando, el cielo ya está aclarando, saludando al del sombrero, como el señor Mainé. Por uno, lo dice el cuatro por uno.